ángulo de corrección de deriva el ángulo de corrección de deriva se realiza con la correspondiente ventanilla de corrección de deriva no todos los computadores disponen de esta herramienta pero pasaremos a explicar para qué sirve primero hay que aclarar que sirve para cualquier avión en cualquier condición y a cualquier velocidad segundo repasaremos algunos conceptos de navegación que utilizaremos acá curso verdadero es el recorrido que tenemos planificado del punto de partida al punto de llegada rumbo verdadero es hacia donde apunta el eje longitudinal del avión con respecto al polo norte geográfico trayectoria de vuelo es el recorrido real del avión con respecto a la tierra la trayectoria de vuelo puede coincidir con el curso verdadero siempre y cuando se hagan las oportunas correcciones o en un día en que no haya nada de viento por ejemplo si tenemos viento de la izquierda y nuestro rumbo es igual a nuestro curso el viento nos derivará hacia la derecha y nuestra trayectoria no será igual a nuestro curso en cambio si modificamos ligeramente el rumbo hacia la izquierda contrarrestaremos los efectos del viento y nuestra trayectoria será igual a nuestro curso imaginemos que vamos volando en línea recta con una velocidad terrestre de 100 millas náuticas por hora la distancia total de vuelo desde el punto de partida al punto de llegada es de 530 millas náuticas nuestro avión ya volado unas 350 millas náuticas y le queda por recorrer unas 180 millas más pero debido a los efectos del viento a lo largo del curso estamos 40 millas náuticas desviados hacia la derecha ante tal situación deberíamos ligeramente modificar el rumbo hacia la izquierda para que nuestra trayectoria de vuelo se ponga en paralelo a nuestro curso deseado luego debemos modificar el rumbo aún más hacia la izquierda para que el avión pueda interceptar destino ahora veremos cómo modificar el rumbo del avión para poner en paralelo al curso primero en la escala externa nos fijamos cuántas millas náuticas estamos desviados del curso en este caso 40 millas náuticas segundo enfrentamos las 40 millas náuticas con la distancia que llevamos recorrida en este caso son 350 millas náuticas el 35 lo leemos como un 350 tercero nos fijamos en la ventanilla de corrección de deriva el índice para poner en paralelo y frente a éste estarán los grados que debemos girar para que nuestra trayectoria se pongan paralelo a nuestro curso en este caso le hemos 6.5 grados no sólo nos basta para poner en paralelo también debemos saber cuántos grados debemos girar para alcanzar destino para esto primero en la escala externa nos fijamos cuántas millas náuticas estamos desviados del curso en este caso 40 millas náuticas segundo enfrentamos las 40 millas náuticas con la distancia que nos falta por recorrer que en este caso son 180 millas náuticas el 18 lo leemos como un 180 tercero nos fijamos en la ventanilla de corrección de deriva el índice para interceptar destino y frente a éste estarán los grados que debemos girar para que nuestra trayectoria alcance destino en este caso leemos 12.5 grados hay que remarcar que para alcanzar destino hay que sumar las dos correcciones la corrección para poner en paralelo y la corrección para interceptar destino en este caso son 19 grados si sólo usáramos la corrección para poner en paralelo nuestra trayectoria seguirá siempre en paralelo y si sólo usáramos la corrección para interceptar destino el viento nos seguirá derivando y no podríamos alcanzarlo ejemplo número 1 si nuestra distancia total es de 450 millas nuestra distancia recorrida es de 300 millas y nuestra distancia fuera de curso es de 35 millas qué corrección de rumbo habría que hacer para llegar a destino primero en la escala externa nos fijamos cuántas millas estamos desviados del curso en este caso 35 millas segundo enfrentamos las 35 millas con la distancia que llevamos recorrida que en este caso son 300 millas el 30 lo leemos como un 300 tercero nos nos fijamos en la ventanilla de corrección de deriva el índice para poner en paralelo y frente a éste estarán los grados que debemos de virar para que nuestra trayectoria se ponga paralelo a nuestro curso en este caso leemos 6.7 grados cuarto en la escala externa nos fijamos cuántas millas estamos desviados del curso en este caso 35 millas quinto enfrentamos las 35 millas con la distancia que nos falta por recorrer que en este caso son 150 millas el 15 lo leemos como un 150 sexto nos fijamos en la ventanilla de corrección de deriva el índice para interceptar destino y frente a éste estarán los grados que debemos de virar para que nuestra trayectoria alcance destino en este caso leemos 13.2 grados luego y por último sumamos los grados de corrección para poner en paralelo a los grados para interceptar destino y así podremos alcanzarlo en este caso nos da 19.9 grados ejemplo número 2 si nuestra distancia total es de 300 millas nuestra distancia recorrida es de 180 millas y nuestra distancia fuera de curso es de 20 millas qué corrección de rumbo habría que hacer para llegar a destino primero en la escala externa nos fijamos cuántas millas estamos desviados del curso en este caso 20 millas segundo enfrentamos las 20 millas con la distancia que llevamos recorrida que en este caso son 180 millas el 18 lo leemos como un 180 tercero nos fijamos en la ventanilla de corrección de deriva el índice para poner en paralelo y frente a éste estarán los grados que debemos de virar para que nuestra trayectoria se pongan paralelo a nuestro curso en este caso leemos 6.3 grados cuarto en la escala externa nos fijamos cuántas millas estamos desviados del curso en este caso 20 millas quinto enfrentamos las 20 millas con la distancia que nos falta por recorrer que en este caso son 120 millas el 12 lo leemos como un 120 sexto nos dejamos a la ventanilla de corrección de deriva el índice para interceptar destino y frente a éste estarán los grados que debemos de virar para que nuestra trayectoria alcance destino en este caso leemos 9.5 grados luego y por último sumamos los grados de corrección para poner en paralelo a los grados para interceptar destino y así podremos alcanzarlo en este caso nos da 15.8 grados i 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